Buenas noches, es un gran orgullo y una gran satisfacción para mí, para mi familia poder entregar este inmueble, la colección, a disposición no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y es también motivo de orgullo que nos acompañe en esta reunión el señor presidente de México, su esposa Margarita Zavala de Talderón. Este museo fue hecho el proyecto por Fernando Romero y su despacho. Yo creo que es un high, world class, quality museo. Ya lo verán, sus espacios, sus salas de exhibición, son realmente muy importantes y nos da mucho gusto que un museo así pueda llevar el nombre de mi esposa, que el museo lo habíamos constituido hace más de 16 años, estando ya en vida en Loreto, va a seguir abierto también ese museo. Y pues nos da mucho gusto que podamos tener la sede hoy en un espacio como el que estamos hoy con la presencia del señor presidente y su esposa y todos ustedes inaugurando. Es un museo en el que buscamos no sólo que de la ciudad puedan venir, también tiene áreas abiertas para los jóvenes, para los niños, espacios para ellos en particular, por supuesto para las familias. Y creemos que puede ser importante para la población mexicana dentro de la idea de su formación y desarrollo del capital humano, un lugar donde se enriquezca con la cultura mundial, con la cultura internacional, con la historia del arte, con la historia de México y este será un lugar donde podamos ofrecer todas estas cosas. Este museo será siempre gratuito, podrán entrar las personas, obviamente sin pagar nada y asimismo estamos buscando que tenga horarios mucho más amplios y flexibles, dependiendo de las personas que quieran acudir a él. Y por supuesto hacer visitas para las escuelas, para diversos grupos que permita darle una gran difusión. Les doy la muy cordial bienvenida, nos da mucho orgullo que podamos ofrecer este museo y su colección a la ciudad y al pueblo de México todo y les agradezco muchísimo que nos acompañen este día tan importante para nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.